Do you want me, do you want me, do you want me Si alguna vez me vuelvo a enamorar, será de ti Si alguna vez comienzo a suspirar, será por ti Si alguna vez la sangre se me altera, será que tú me traes la primavera, me das quietud Si vuelvo a acariciar a alguien, ese alguien serás tú Y si hago el amor con alguien, lo haré tan solo si eres tú Porque entraste en mí, me tuviste en ti, y los dos nos fuimos a ser éstas y Si alguna vez me vuelvo a enamorar, será de ti Si alguna vez comienzo a suspirar, será por ti Si alguna vez la sangre se me altera, será que tú me traes la primavera Me das quietud Me das quietud Me das quietud Me das quietud ¡Gracias! Y si hago el amor con alguien, lo haré tan solo si eres tú Porque entraste en mí, me tuviste en ti Y los dos nos fuimos hasta el éxtasis Ay, 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 ay Si alguna vez comienzo a suspirar será por ti, si alguna vez la sangre se me altera, será que tú me traes la primavera, me das quietud, me das quietud, me das quietud. Gracias por ver el video.